Esto es lo que haremos en el día de hoy. Espero que les guste. Muy simple, muy rápido y muy bello. Empezaré con los huevos que ya terminé. Ustedes vean el video anterior. Lo único que hice que ustedes no vieron es que les di, después de secarse, les di una capa de pintura acrílica en color blanco. A estos que tenemos aquí, les di una capa de pintura de estos colores. Miren, aquí los tenemos. El amarillo y el rosado. Para una de mis primeras decoraciones voy a utilizar esta hermosa servilleta. Miren. Y estas servilletas traen varias capas. Esta creo que solamente trae una. Así es de que hay que removérsela. Bueno, eso es lo que yo creo. Veamos. Sí, creo que solamente tiene. No, tiene dos. Aquí ya lo estoy viendo. Así que removemos las dos capas. Las guardamos para otro proyecto. Y voy a utilizar para este. Ya había cortado de otra servilleta un pedacito. ¡Eh! Con la mariposa. Eso es lo que voy a utilizar. Pero ahora les voy a enseñar cómo lo corté. Porque es mejor que lo cortemos de esta forma. Vamos a remover este pajarito. Vamos a remover este pajarito. Así es. Ahora, con cuidadito. Yo estoy mojándolo mucho. Así es de que hay que tener un poco más de cuidado. Voy a remover esta mariposa. Y aquí la tenemos. Esta mariposa la voy a utilizar para este huevito azul. Lo mismo que la otra que tenemos acá. Así es de que el pajaro se mueve. Y para pegarla, lo que voy a hacer con mi líquido que ya hice de resistol y agua, lo voy a poner aquí. Y ahora le pego este. Con cuidadito. Una vez que ya lo mojamos, hay que tratar de no moverlo mucho porque como está muy, muy delgadito, se va a romper. Con un plástico delgadito lo que podemos hacer es ponerlo encima. Y con el dedo vamos a tratar de aplanar lo más posible. Para que el resistol que quedó abajo de la servilleta se vaya hasta el final. Y así no queden burbujas o no queden arrugas muy pronunciadas. Solamente, como les digo, hay que tener mucho cuidado. Así es de que después de esto, le pegaré esta otra por atrás. Si ustedes quieren remover algo del papel, ahorita que está todavía húmedo es cuando lo pueden hacer. Por ejemplo, si no quieren que tenga tanto papel aquí, pues simplemente remuévanselo. Lo mismo que lo pueden hacer con una brocha. Así que ahora lo dejaré que se seque perfectamente para ponerle un poco de brillantina en las alitas de la mariposa. Para este rosadito voy a utilizar esta parte de la servilleta, la cual tiene la mariposa y voy a tratar de cortarlo de los dos lados. Así es que lo haré de la misma forma que ya les mostré antes. ¡Gracias! 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 Con el pincel le voy a limpiar las áreas en donde no quiero que tenga la brillantina, porque si le dejo la brillantina en todo, entonces va a tapar el diseño. El pincel tiene, está húmedo para que así pueda agarrar la mayoría de la brillantina. Miren, ¿se fijan? Así solamente le está dejando en las áreas en donde yo quiero, no en toda la mariposa. Me gusta utilizar un pedazo de papel blanco para cuando pongo la brillantina o del color que ustedes quieran, pero mejor blanco para así después poder regresarla al bote donde estaba antes y así no estoy desperdiciando. Miren, con este seguiré el mismo procedimiento que he hecho con los anteriores, solamente que le voy a recortar estas flores y luego se las voy a sobreponer para que así no sea tanto, cuando la estoy doblando para que así no haya tantos dobleces. Y decidí ponerlo de esta forma porque el amarillo ya viene con un pajarito que está viendo de este lado. Miren, ¿se fijan? Miren, ¿se fijan? Y aquí tenemos ya los huevos para la Pascua terminados. Miren qué lindos han quedado. Y si es de qué, no se olviden. Si les gusta mi video, por favor déjenme un like. Si no se han suscrito, suscríbanse por favor. Y compartan con sus amistades y su familia para que también ellos me apoyen. Miren. Miren. Miren.